Me gusta con esa cara y telenovela Folclórica y de solar, mira que está buena Quisiera tener tu amor todo lo que pueda No quiero vivir picao ni jurar bandera contigo mamá Todo, yo lo quiero todo La magia de tu presencia, tu desnudez Me pone el paso apurado Todo, yo lo quiero todo No basta con tu cadencia, lo quiero todo Mira que estoy sofocado Y dame ese guiso que hay en la cazuela Un poco de masajito pa' que no me duela No se lo que tu piensas pa' que tanto espera Mira que ya los niños vuelven de la escuela Te quiero echar una gata loca rabalera Haciéndome el amor siempre en las escaleras Dejándome tirado con la lenguita afuera Te digo todas estas cosas pa' que ahora me quieras Tengo mi mundo virado patas para afuera No quiero vivir picao ni jurar bandera Oye lo tomas, lo dejas todo Yo lo quiero todo La magia de tu presencia, tu desnudez Me pone el paso apurado Todo, yo lo quiero todo Todo, todo, todo No basta con tu cadencia, lo quiero todo Mira que estoy sofocado Pedro Y dame ese guiso que hay en la cazuela Un poco de masajito pa' que no me duela No se lo que tu piensas pa' que tanto espera Mira que ya los niños vuelven de la escuela Te quiero echar una gata loca rabalera Haciéndome el amor siempre en las escaleras Dejándome tirado con la lenguita afuera Te digo todas estas cosas pa' que ahora me quieras Todo, yo lo quiero todo La magia de tu presencia, tu desnudez Me pone el paso apurado Todo, yo lo quiero todo No basta con tu cadencia, lo quiero todo Mira que estoy sofocado Me gusta con esa cara en telenovela Folclórica y de sola Mira que está buena Mira que está buena Tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira Gracias por ver el video.